México tiene una cosa que no sé, que el que llega de pronto no se quiere volver. Hay cosas que se reciben con resignación. Cuando no tengo ya nada que hacer, me paro en una esquina mirando por doquier. No puedo verte triste porque me mata. Más de 10 países se disputaban su nacionalidad. El día del pasillo ecuatoriano es gracias a un decreto por su nacimiento. Uno de sus más grandes errores fue que nunca supo decirle que no al buen vino y a las mujeres. Comenzamos, pero antes recuerda suscríbete y activa la campanita de las notificaciones. No te cuesta nada y a nosotros nos ayudas un montón. Una vida llena de éxitos, una voz de embrujo, una apariencia común, caracterizaron la vida del ruiseñor de América, a quien no le alcanzaron los días ni los años para seguir deleitando a sus seguidores en todo el mundo. Nadie se esperó que apenas a los 42 años la vida de Julio Jaramillo se desvanecería, dejando estela de dolor y llanto entre sus familiares, conocidos y fanáticos. Julio Alfredo Jaramillo Laurido nació el 1 de octubre de 1935 en Guayaquil. Fue uno de los más famosos cantantes y músicos ecuatorianos, y cómo no serlo, sí grabó más de 4.000 canciones a lo largo de su carrera. Desde pequeño la tragedia se asomó a su vida. Con apenas 5 años, perdió a su padre, Pantaleón Jaramillo. Falleció mientras estaba fabricando una cruz que colocaría en la tumba de su hija, hermana de Julio Jaramillo. Su madre, Apolina Laurido Cáceres, al quedarse viuda, comenzó a luchar para criar a sus tres hijos. A pesar de que ambos fueron inscritos para estudiar, Julio Jaramillo abandonó los estudios cuando apenas estaba en tercer grado. Trabajó en una zapatería y hasta llegó a ser barnizador de muebles. Pero eso sí, siempre tarareaba canciones mientras trabajaba. Su voz siempre fue imponente e impecable. Tras ser animado por sus amigos, se presentó en un concurso de radio con apenas 17 años. Como era de esperarse, ganó. A pesar de que por su aspecto físico pasaba inadvertido, las mujeres no se resistían a su encanto y a su voz. Apenas entonaba una canción, caían rendidas a sus pies. Muestra de ello es que se casó cinco veces, pero su vida amorosa no quedó allí, pues también tuvo otras relaciones. Fruto de ellas tuvo un total de 46 hijos. Temas como fatalidad, de cigarro en cigarro, te odio y te quiero, nuestro juramento, cinco centavitos, ódiame, te traigo flores y muchas otras melodías fueron testigos de muchas declaraciones de amor. Su fama cada vez se afianzaba a mayor grado. Pasillos, boleros, bars, criollos, entonados en su melodiosa voz. Cada vez atraían más al público, ganando mayor cantidad de seguidores. La fama lo arropaba más y más. En el año 1956, se presentó en Perú, siendo la primera vez que iba al exterior a llevar su música. Se convirtió en un ídolo latinoamericano. Sus canciones se escuchaban desde México hasta Argentina. Si de récord hablamos, sin duda Julio Jaramillo lo tuvo al grabar más de 5.000 discos. Esto lo llevó a tener una vida muy cómoda. Su trabajo lo condujo a ganar grandes sumas de dinero, pero al igual como las ganaba, las gastaba en fiestas y grandes celebraciones. Sin embargo, a pesar de tener una carrera llena de éxitos, de aventuras amorosas, de relaciones más serias, de comodidades, de tener una aparente alegría, poco a poco se iba acercando, sin saberlo, a ese triste final. Pasaron los años y con ellos más presentaciones y temas fueron grabados. El tema que lo catapultó a la fama en marzo de 1956 fue el vals peruano Fatalidad. Y pareciera ser que esto precisamente marcó la vida de Julio Jaramillo. Una fatalidad. Debutó en televisión en el año 1959 en el programa Tele Ecuador. Ese mismo año debutó en el cine participando en el drama Mala Mujer. También tuvo participación en la película Romance Ecuador, además de otras películas argentinas, mexicanas y chilenas. A principios de los años 60 vivió en algunos países como Venezuela, México. Además hizo gira por muchos otros países como Puerto Rico y Colombia. Luego de algunos años regresó a Ecuador, su país natal. Y así lo hizo para vivir sus últimos momentos, pero sin saberlo. Estando justamente en Ecuador, enfermó y fue operado de la vesícula. Sin embargo, a pesar de ser una operación bastante sencilla, todo se complicó y sufrió un paro cardíaco. Se había complicado su estado de salud al momento de retirarle la sonda gástrica. Los médicos le hicieron un drenaje por las vías biliares. Además presentaba una deficiencia respiratoria debido a ese estado ásmico que sufría. A las 9 de la noche de aquel 9 de febrero de 1978, se anunció la triste noticia. Comenzó a transmitirse por todos los radios locales que el risueño de América había muerto. En cuestión de instante, comenzaron a llegar gran cantidad de personas a la clínica Domínguez, donde Julio Jaramillo pasó los últimos momentos de su vida y tuvo su último suspiro. Ni uno ni dos días fueron suficientes para velar los restos de este gran artista ecuatoriano. Por el contrario, fueron velados durante tres días en distintos lugares, incluyendo las instalaciones de Radio Cristal, también el Palacio Municipal, el Coliseo Paladines Polos, entre otros lugares. Muchos lloraron su muerte, y miles de admiradores llegaron de forma espontánea a acompañar la caravana, la cual visitó diferentes ciudades. Distintas melodías comenzaron a sonar de forma ininterrumpida en las emisoras de radio. Sus éxitos no dejaron de sonarse en aquellos días, ni mucho menos en estos tiempos. Hoy en día, sus canciones continúan escuchándose, y formando parte de la historia de amor de muchas personas de aquella época y de esta época.